Está listo Diego Pajares, esto es RPP Data en la rotativa del aire y generalmente los días martes, es decir ayer, las bancadas se reúnen, pero también nos hemos enterado que los no agrupados, Diego, se reúnen y que estos además cada vez van creciendo en cifra. ¿Qué está pasando en el Parlamento? Buenas tardes. Pues efectivamente, Joana, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes y televidentes de RPP Noticias. En RPP Data estamos al tanto de los cambios en el Congreso, recordemos que siempre hay renuncias, acaban de suspender a Betsy Chávez, por ejemplo, ¿no? La bancada en la que pertenecía Guillermo Bermejo, por ejemplo, tras la salida de Betsy Chávez, quedó con cuatro integrantes y según el reglamento necesitas cinco para que sean bancadas y se unieron a Juntos por el Perú, que tenían cinco, ahora son nueve, entonces las fuerzas en el Congreso se han reconfigurado. Sobre ese tema, hemos preparado el siguiente informe con cifras, cuáles son las mayorías y hay una sorpresa por ahí porque los no agrupados son una cantidad importante. Vamos a comentarlo después de escuchar el siguiente informe. En total, once bancadas conforman actualmente el Congreso de la República. El Poder Legislativo ha llegado a tener catorce grupos políticos y su reducción podría ser una buena noticia. Sin embargo, las consecuencias siguen siendo las mismas, la falta de consenso y el aumento del cálculo político. Y esto sin contar que, a la fecha, el Poder Legislativo cuenta con once congresistas no agrupados, una cifra inédita que se ha convertido ya en el cuarto grupo mayoritario, solo por detrás de Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular e igualando el número de integrantes con Alianza para el Progreso. Varios de los grupos del Congreso son residuales, recordando la división de Perú Libre hasta en cuatro bancadas, y en muchos de ellos no tienen identidad programática, compromiso ni integración, sostiene el exoficial mayor del Congreso, José Eliche. Si tú quieres debilitar un parlamento, simplemente lo fraccionas y ya está debilitado. O sea, ya no tiene futuro un parlamento debilitado como el nuestro, porque lo fraccionado pues en trece, catorce partes. Yo no recuerdo en la histórica del parlamento peruano que haya habido un grupo de no agrupados, que es el grupo residual de ese tamaño. Pues es un desastre, verdaderamente. ¿De qué manera afecta a todos los peruanos que tengamos tantos grupos parlamentarios en el Congreso? Además de once legisladores que no responden a aquellos partidos por los que no fueron elegidos, otro exoficial mayor del Congreso, José Chevasco, experto en el tema, responde. Y lo que sucede es que esta fragmentación impide que existan debates rápidos, la posibilidad de tomar acuerdos rápidamente. El hecho de que puedan salirse los congresistas a un lugar como si fuese limbo, ¿no? Y les permite también poder regresar hacia otra bancada. Y así vuelve a fragmentarse el Congreso, no en más bancadas, sino ubicando a once congresistas en un limbo que sin duda afecta su representación. De esta manera, Fuerza Popular continuaría siendo la primera mayoría del Congreso, seguido de Perú Libre, que espera al accesitario de la suspendida Betsy Chávez. Acción Popular en tercer lugar y el cuarto empatado por los once de Alianza para el Progreso y los once no agrupados. La bancada magisterial, Avanza País y Renovación Popular ahora empatan a nueve congresistas tras el paso del grupo de Bermejo y compañía a Juntos por el Perú. Mientras que Podemos, Perú Bicentenario y Somos Perú son las bancadas más pequeñas. Todo esto sin contar las investigaciones en las que se encuentran algunos parlamentarios. Por ejemplo, un grupo de acción popular, en el denominado caso Los Niños. Al respecto, el presidente del partido, Mesías Guevara, dijo lo siguiente. Estamos muy defraudados por el comportamiento de ciertos congresistas, más allá del tema de los que puedan estar involucrados en el tema de los niños, sino también por otras iniciativas legislativas que están presentando. Yo mostré mi preocupación con el congresista Wilson Soto cuando él está presentando iniciativas legislativas, como por ejemplo que se le pueda acusar constitucionalmente a los miembros del sistema electoral. Curado Nacional de Elecciones, René de Tigompe, para mí eso constituye un despropósito. Este es el Congreso de las Reformas, del fallido adelanto de elecciones y que se quiere quedar hasta el 2026. Padres de la patria que cada vez representan menos a sus electores. 11 parlamentarios no agrupados. Yoana, señor, señora, ¿qué significa esto? Y decimos fuerza política porque aunque no hayan conformado una bancada, les voy a soltar el dato que hemos encontrado. En lo que va del año se han presentado 15 mociones de interpelación, ahora que continúa de moda la interpelación a ministros de Estado, por ejemplo. 15 mociones de interpelación en lo que va del año se han presentado. En 9 de ellas han firmado por lo menos uno o dos congresistas no agrupados. Es decir, son 11. Pero es que siendo 11 ya no son tan reducidos. Exacto. No forman bancadas y ahí hablamos del problema de la representación también. ¿A quiénes representan si fueron elegidos por una bancada a la que ya no pertenecen? Son cositas que nos cuestionamos, pero aquí en RPP Data siempre ponemos las cartas sobre la mesa y estamos pendientes de los cambios. Ojo, no solamente en el Congreso, también en el tema de ministros hemos hablado y también es preocupante. Así que 11 congresistas no agrupados, casi un equipo de fútbol, Yoana. Prácticamente. Casi. Muchas gracias a Diego Pajares y la información en RPP Data. Una de la tarde con 32 minutos ya. Volvemos luego de los titulares. RPP Data. RPP Data. Fácil en LinkedIn. ¡Já